Este pedido ha sido respondido favorablemente por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Tal es así que ya le han dado la traslado y le han dado vista a la administración general de la UTA en Buenos Aires, al sindicato. Y bueno, se ha fijado una nueva audiencia en este tema para el día 26 de febrero. Es importante destacar que tanto la empresa como los trabajadores no pueden tener ningún tipo de entredicho. La empresa no puede desvincular a ninguno de su personal que esté al día en Transpuntano, que esté trabajando en Transpuntano. Y por supuesto, la contraparte, sus obligaciones legales no generan ninguna medida de fuerza que afecte el normal desempeño de lo que es el servicio urbano de pasajeros en la provincia de San Luis. En el día de hoy vamos a remitir por escrito a los delegados de la UTA nuestra propuesta, porque sé que ellos están complicados por otros reclamos gremiales. Y por supuesto, esperamos que a la brevedad poder concretar parte de esa propuesta que lleva Transpuntano hacia los trabajadores, para poder evitar la vinculación o que la empresa no pueda seguir prestando un servicio esencial como el de Transpuntano. El objetivo nuestro, el objetivo del socio mayoritario, es que no haya ningún tipo de desvinculación de ninguno de nuestro personal. Esto significa que una vez más les pedimos a nuestros empleados, a nuestros conductores, que sean parte de la solución y que no sean parte del problema. Y la solución significa hacer sacrificios. Y la solución significa garantizar el 100% de las fuentes laborales que hoy tiene Transpuntano. Para eso tienen que acompañar y tienen que traer propuestas de mejoras o propuestas de qué se puede hacer o qué no podemos hacer para que esta empresa siga funcionando como lo ha hecho hasta el día de la fiesta y como lo sigue haciendo ahora.